Alguien que lamentablemente en el mundo del fútbol no va a andar muy de buenas últimamente va a ser James Rodríguez. Aunque acaba de llegar al Bayern Múnich como estrella, ya anunció su divorcio y ya la gente en las redes sociales está poniendo memes y comentarios. Ay, sí, la gente se divorcia amistosamente. Terminamos. Daniela dice, claro, James, como para ustedes es tan fácil decirlo. Porque estaba titubeando ahí. Sí, sí, Daniela, terminamos, dijo, pero bueno, vía... Daniela es la hermana... Daniela Ospina, es la hermana del portero de la selección de Colombia. Las cosas que más han hecho sufrir a James, Zidane, la banca del Real Madrid y ahora su ex esposa. Wow, pobre sí, dice que no está muy contento, pues va a debutar con el Bayern Múnich, pero está un poco triste. La verdad es que estaban casados seis años, tenía una hija de cuatro años, Salomé, y creo que lo que pasa es que se casaron muy jóvenes. Ella tenía 18 y él tenía 20. Exactamente. Eso ya como que hoy en día suele suceder, ¿no? Ah, pero bueno, habrán tenido sus motivos. Ahora él va a jugar hasta Alemania, su esposa o su esposa va a estar en Colombia con la hija, entonces va a estar medio complicada. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes,